Pasemos a la columna Delta de cotizaciones a la derecha del gráfico del mapa de libros junto a la escala de precios. En esta columna del libro de pedidos actual aquí, haré clic derecho. Inserte una nueva columna, y luego en la nueva columna haré clic derecho nuevamente, y voy a bajar y voy a seleccionar el contador Delta de cotizaciones aquí. Entonces, el encabezado aquí es más y menos, y los datos que se muestran aquí se relacionan con el libro de pedidos actual, pero en lugar de la cantidad de liquidez por nivel de precios, muestra el Delta, la cantidad de liquidez que se agrega o extrae de esos niveles de precios. Un número positivo muestra que se agregó liquidez a ese nivel de precios, un número negativo es la liquidez que se extrajo. El rectángulo rojo aquí muestra la liquidez agregada o extraída en la mejor oferta, y el rectángulo verde es la liquidez agregada o extraída en la mejor oferta. Tenga en cuenta que el número Delta se restablece después de cada actualización de Best Bid y Ask. Ahora veamos algunas de las configuraciones. Haré clic derecho aquí y seleccionaré Configurar columna. Y las configuraciones son diferentes de otras columnas. Puedes mostrar la puja. O la pregunta, pero aquí puede establecer la profundidad máxima. Entonces, si desea establecer 10 niveles, puede ver que hay otro número en negrita que aparece al otro lado de esta línea blanca. Este es el agregado aquí que se extrae o agrega. Desde el lado de Preguntar. Abajo, esto es liquidez agregada o extraída, el agregado en el lado de la oferta. Así que esta es una herramienta útil si desea ver niveles muy específicos de liquidez en el agregado, por ejemplo. Digamos que desea ver el mercado interno como los primeros 3 o 4 niveles de precios. Luego seleccione 3 y podrá ver la liquidez. Agregado y extraído de esos 3 niveles y también obtienes el agregado. Volvamos a toda la profundidad. Puedes cambiar los colores. Ahora puede dividir la pantalla. Inverso que se divide si quieres. O puede alinearlo a la izquierda, al centro o a la derecha.